Llenas, vulgares e infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Yo sé que no tienen cerebro, tiene más un infame animal, más tienen que hacer un esfuerzo, me escuchan o puede irles mal. Se ven sus miradas ausentes, más hablamos aquí de linajes, inconsciente no deben estar. Lo que viene será nuestra vida, la esperanza de hacerlo mejor, una nueva vida nos desespera. ¿Y nosotros qué pintamos? Escucha como los otros. Tendrán recompensa para los que sigan mi juego, y lo mío yo logre tener listo ya. ¡Sí, estamos listos! ¡Qué bien listos, bien listos! ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Qué? ¿Está enfermo? No, tonto, vamos a matarlo, y así va también. ¡Buena idea! ¿Quién necesita un rey? Nadie, nadie, la, 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 la. ¡Yo seré el rey! ¡Apóyenme! Y nunca más sufrirán hambre. ¡Sí, que eres el rey! ¡Ven! 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 Nosotros seremos libres de un rey al que van a adorar. Ya es hora que yo les obligue a ciertas medidas tomar. Tendrán una gran recompensa. Aunque más voy yo a recibir. ¡Sin mí no tendrán ni una pizca! ¡Es algo que debo decir! ¡Listos ya para el golpe de siglo! ¡Listos ya para un acto genial! Planeándonos todos con mucho cuidado. A un lado me hacían y no me querían. ¡Listos ya para un acto genial! ¡Listos ya para un acto genial! ¡Listos ya para un acto genial! ¡Gracias!